a continuación vamos a obtener el porcentaje de cantidades utilizando fracciones primero tenemos que recordar cómo convertir de un porcentaje a un decimal por ejemplo si ustedes tienen 35% recuerden que para quitarle el porcentaje tenemos que dividirlo entre 100 porque recuerden que porcentaje significa una cantidad comparada con respecto a 100 así que si ustedes hacen esta división les va a salir punto 35, es una simple división además aquí la vamos a hacer 35, afuera iría el 100, entonces dices 100 no cabe aquí, pones un punto decimal, pones un 0 cabe tres veces, sobra 50, bajas otro 0 y cabe 5 entonces esto significa punto 35 y así le vamos a hacer a las otras cantidades que vayamos a convertir de porcentaje a decimal otro ejemplo rápido, 50%, como lo convertiríamos a decimal, primero hay que quitarle el símbolo de porcentaje que esto sería poniéndole entre 100 y al hacer la división esto te queda punto 50 que recuerden que el 0 cuando estás hablando del punto decimal a la derecha no cuenta, así que es lo mismo poner punto 5 otro ejemplo para que no se me confunda, es más aquí lo voy a poner 5%, para quitar el símbolo de porcentaje esta cantidad la tengo que dividir entre 100 y aquí nos saldría esto, vean la diferencia de esto con esto, muchas personas se confunden y 5% quieren escribirlo punto 5 y no es cierto el primer espacio que está pegado al punto decimal son los que valen 10 y el segundo lugar sería el de las unidades como se dan cuenta, como este es un 5 ocupa el segundo lugar este como es un 50 el primer lugar ocupa el 5 porque son de las decenas y ese es el de las unidades nada más tómenlo en cuenta y básicamente para quitar el símbolo de porcentaje sería dividir entre 100 una vez que ya recordamos como convertir un porcentaje a decimal entonces ya podemos resolver por este procedimiento estos ejercicios vamos a empezar por el primero, obtener el 35% de 108 entonces lo que vamos a hacer es, como hablan de 35% vamos a convertirlo a, primero a fracción entonces sería 35 entre 100, yo sé que esto me va a dar punto 35 entonces esta cantidad si yo quiero obtener el 35% tengo que multiplicar 108 por pero el por lo voy a indicar con un paréntesis por cuanto vale? punto 35 si ustedes multiplican esto les va a salir 37.8 y esa sería la solución entonces por este procedimiento simplemente multiplican la cantidad por el porcentaje deseado y el resultado es la cantidad en porcentaje es decir, encuentras la cantidad correspondiente al porcentaje que te dan tenemos que un juguete tiene el 35% de descuento y el juguete cuesta 108 pesos ¿cuál será el precio final? entonces anteriormente ya habíamos calculado el 35% de 108 le hicimos lo hicimos de la siguiente manera 35 entre 100 da punto 35 y punto 35 se multiplicaba por 108 eso nos dio 37.28 ok? esto es el descuento obviamente a la cantidad 108 le tengo que quitar esta cantidad porque esta representa el 35% que me van a quitar así que lo que tengo que hacer a continuación es a 108 restarle esto y voy a obtener lo que finalmente voy a pagar por el juguete es decir que al total le voy a quitar el descuento aquí lo pone así descuento descuento y finalmente voy a tener mi cantidad y hablando de numeritos entonces sería 108 que es el total le vamos a quitar el descuento que es el 35 que dijimos que era 37.8 y finalmente haciendo la diferencia va a quedar 70.2 esa sería la respuesta sin embargo existe otra solución la cual pues tienes que pensar un poquito más y también sale con el mismo procedimiento sabemos que el 35% es lo que te van a descontar entonces lo que vas a pagar a pagar cuánto va a ser qué porcentaje va a representar pues sería el 65% y obviamente lo que pagues más tu descuento debe ser el total en pocas palabras en lugar de buscar cuánto me van a quitar y restárselo esta cantidad directamente mejor busco cuánto voy a pagar que sería el 65% insisto si el 35% te lo van a quitar entonces este es el que vas a pagar entonces como ya sabemos convertir porcentajes a fracciones y luego a decimal esto sería finalmente punto 65 esta cantidad la multiplicó por el total para obtener cuánto representa 65% de esta cantidad sería 108 por punto 65 y finalmente pues vamos a obtener lo mismo 70.2 ya ven es más rápido nada más que tuviste que pensar este número de dónde salía problema número 3 una tienda tiene el 20% de descuento y compre 3 pantalones a 375 pesos cada uno entonces cuánto voy a pagar finalmente ok de principio como compre 3 pantalones cada uno perdón aquí sí 375 por 3 la cantidad sería 1125 ok fueron 3 pantalones sin embargo me van a descontar el 20% de esa cantidad así que el 20% ya saben que en decimal se escribe primero tenemos que convertirlo a fracción y sale punto 20 pero ya saben que el 0 aquí no vale lo dejamos como punto 2 entonces punto 2 si lo multiplico por esa cantidad voy a obtener el 20% lo que me van a quitar o de una vez puedo si recuerdan el otro método mejor en lugar de buscar cuánto me van a descontar hay que buscar cuánto voy a pagar que sería cuánto le falta para 100 sería 80 si el 80% lo convierto a decimal y esa cantidad lo multiplico también puedo encontrar cuánto voy a pagar finalmente voy a hacerlo por este método tradicional encuentro el 20% así que el 20% en cantidad sería 1125 por punto 2 y esto me va a salir 225 pesos ok es lo que me van a descontar así que del total necesito descontar esto finalmente finalmente sería 1125 menos 225 obtuve 900 entonces voy a pagar de una vez incluyo la otra manera que explique entonces si el 20% me van a descontar descontar cuánto voy a pagar pues sería el 80% que este sería el que tengo que buscar de un principio así que el 80% ya sabemos que en fracción sería 80 entre 100 para quitarle el signo de porcentaje y esto me queda punto 80 pero el 0 no cuenta cuando estás con decimales bueno del lado derecho finalmente me queda punto 8 si el punto 8 lo multiplicas por la cantidad total que fueron 1135 no 25 por los 3 pantalones multiplico por punto 8 también me va a salir aquí 900 más rápido como problema final tenemos que en un restaurante el subtotal de la comida fue de 896 eso fue lo que se consumió pero falta sumarle el 10% de impuestos o lo que aquí llamamos IVA entonces cuánto voy a pagar entonces lo que tenemos que hacer es a la cantidad sumarle el 10% buscando el 10% que sería lo típico aquí sería 10% entonces esto sería 10 entre 100 finalmente llegamos que es punto 10 y ya saben que el 0 lo eliminamos porque está a la derecha así que quedó punto 1 si multiplicas punto 1 por la cantidad vas a obtener el 10% así que tenemos 896 por punto 1 y queda 89.6 eso es lo que le tengo que sumar a esto para saber cuánto voy a pagar finalmente así que realizando esta operación tengo 896 le subo el 10% que sería 89.6 le ponemos un este sería 5 llevo 1 sería 8 entonces pagaría finalmente 985.6 y aquí ya tenemos el problema concluyendo este tema tenemos que para obtener el porcentaje de una cantidad voy a poner aquí un total vamos a poner el total y vamos a multiplicarlo por el porcentaje obviamente este va a estar en decimal si el total lo multiplicas por el decimal obtienes la cantidad deseada con respecto al porcentaje que pusiste aquí por ejemplo si yo quiero obtener el 15% de esto de una cantidad vamos a suponer de 33 si yo quiero encontrar el 15% de esto entonces pongo 33 que multiplica bueno aquí le puse con una x normalmente yo lo pongo los dos paréntesis pegados mejor lo pongo así para que no se confundan esto recuerden que lo convierten a decimal les va a quedar punto 15 al hacer esta operación obtendríamos el 15% de esto que el resultado da 4.95 esta cantidad representa el 15% de 33 ya si ustedes se lo quieren restar o se lo quieren sumar eso ya depende pero para encontrar el porcentaje de una cantidad utilizando decimales simplemente toma la cantidad y la multiplican por el porcentaje obviamente en versión decimal y se acabó más adelante van a ver otro video donde también se explican porcentajes pero utilizando proporciones esto sería otro método pero sirve para lo mismo encontrar porcentajes y y y y y y